Quinto bloque en punto de partida, vamos a dialogar en este caso con un reconocido médico epidemiólogo ecuatoriano, el doctor Jaime Breil una persona que ha dedicado toda su vida a mejorar la calidad del sistema de salud público estuvo en Santa Fe dando charlas con distintos representantes del sistema de salud público médicos, enfermeros, funcionarios también vamos a escucharlo a Breil hablando de uno de los mitos que existen en nuestra sociedad tiene que ver con la falsa neutralidad de la ciencia y cómo se vincula esto a la salud y cómo acciona el sector privado en relación a este mito particularmente lo escuchamos y nos vamos a volver a reencontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2 peo de cable video digital para seguir tratando todas estas temáticas que cruzan nuestra vida cotidiana hasta entonces empieza a ver ahora una importante conjunto de libros que son producto de investigaciones sobre la ciencia y en su relación con el poder económico y que van mostrando cómo la ciencia tiene por muchos canales un condicionamiento muy fuerte del poder económico al punto que aquello de que la ciencia es objetiva neutral e independiente es algo que es uno de los grandes absurdos eso eso es imposible sostener actualmente por muchas razones históricamente la ciencia se construyó siempre de acuerdo a quien tiene para poder financiar la y ese ese financiamiento siempre fue de los sectores de poder entonces los intereses de esos grupos estuvieron siempre presentes en la construcción de la ciencia y además en la actualidad yo creo que hay si uno piensa cómo es que funciona la ciencia la ciencia funciona primero a partir de de quien la invierte en ella quien ponga los recursos para hacerla y funciona en laboratorios en unidades de análisis que también son costosas en su desarrollo mantenimiento en el equipamiento y entonces esa es una vía el financiamiento por medio del cual los sectores de poder claramente inciden se ha notado y esta es una experiencia que el libro de david michael que se llama la fabricación de la duda se ha notado que las industrias que saben que juegan con productos peligrosos o con procesos productivos peligrosos la la más importante históricamente fue la industria del tabaco son industrias que aprendieron se dice la maña o las maneras de de generar una contra información por ejemplo si es que en la industria la producción de tabaco y el hecho de fumar empezó a evidenciarse a través de estudios como los de celílicos etcétera que mostraban la relación de fumar y cáncer pulmonar entonces la industria tabacalera montó toda una serie según esta información que nos da esta esta investigación histórica una serie de contra investigaciones de de investigadores contratados por estas empresas donde institutos financiados por las empresas tabacaleras que empezaron a decir no pero es que no es el tabaco sino que es la cuestión ambiental y es otra entonces esto es lo que llama la fabricación de la duda si cuando ya no pueden ocultar un hecho que se hace visible entonces empiezan a generar una serie de contra estudios que generan duda y si ya no empiezan a poder sostener la duda y un tercer elemento que es empezar a introducir ya cuando hay un problema legal instaurado recursos mediante los cuales retrasan la juridicidad del tema entonces no es raro en actualidad que grandes empresas adquieran de manera directa o indirecta el poder sobre revistas sobre revistas científicas que son una fuente de evidencias que tiene la ciencia para poderse desarrollar este tipo de controles hace que los las llamadas revistas de revisión de arbitradas de revistas de peer review como se dice empiecen a ser influidas fuertemente vía muchos canales para para que o no publiquen algo que afecta ciertos intereses o para que publiquen sólo otro tipo de previsiones cuando haya un disenso científico porque en la ciencia está todo el tiempo ahí hay disenso ahí hay confrontación de interpretaciones entonces a ver el gliposato es es inocuo o es o es un problema de salud o cualquier otra cosa el asbesto en su tiempo fue el mismo problema o los transgénicos los transgénicos son o no son un problema para salud unos estudios dicen que sí unos estudios dicen que no la la electro polución la radiofrecuencia de la telefonía móvil es un problema de salud o no lo es y es tras de estos disensos están en juego millones de millones de dólares de recursos de juego de estos grandes elementos y por tanto cuando hay disenso lo que se nota y ese es un estudio que sé que se hizo en la universidad de varias universidades de los eeuu es que cuando uno hace meta análisis de los trabajos publicados aquellas revistas que están directa o indirectamente ligadas a intereses empresariales tienden a publicar los artículos que dicen que no hay problema con tal o cual cosa y aquellas revistas que son de núcleos independientes tienden todo lo contrario de a demostrar que sí que sí hay un efecto entonces eso muestra con claridad que en la ciencia que la ciencia es una forma de es un escenario de pugna de estas relaciones de poder y de estos intereses o los de la comunidad y sociales o los intereses o los grandes intereses económicos y que por tanto no hay una pureza no hay una independencia absoluta y que y que ojalá las nuestros países tuvieran una digamos recursos de investigación independiente para tomarle el pulso a la situación siempre y saber que cuando uno cuando se detecta un gran problema masivo de salud haya un sector científico que pueda asumirlo con independencia que lo pueda asumir libre de presiones y libre de amenazas que es otra cosa que hay veces que ciertas investigaciones le puede significar la vida y amenazas de todo tipo a los investigadores que 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 publican ciertas cosas hay en el libro de michael está toda la historia de las personas que fueron amenazadas que fueron que hasta dieron su vida por 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 sostener ciertos argumentos científicos que ponían en jaque los jugosos intereses de empresas el caso de andrés carrasco yo le cuento una historia de que nosotros tuvimos en ecuador un problema con el glifosato porque como la empresa vendedora sostiene que el glifosato es un producto de franja verde es decir un producto supuestamente seguro o de leve toxicidad que por tanto él como herbicida era una una vía para controlar los cultivos ilícitos de coca y se empezó a utilizar en la frontera sur de colombia hubo una disputa entre los dos países en los dos gobiernos el de el del norte el de colombia que decía era el gobierno de de uribe si formó una comisión científica para decir miren el glifosato es seguro no hay problema y lo vamos a seguir aspergando aéreamente y no hay problema nosotros en el sur comisionados por el presidente de la república formamos una comisión de investigación sobre el tema y nos dábamos cuenta que el tipo de de fumigación aérea que se utilizaba a una altura muy alta con vientos permitía perfectamente la deriva y que ese producto al ser un herbicida de amplio espectro iba a terminar con los cultivos de nuestros productores y además por ser un problema para las especies acuáticas etcétera iba a ser un problema ok ese era un debate había estudios en el uno y en el otro sentido no estaba todavía el estudio de andrés carrasco que es que se publicó un poco después andrés carrasco al mostrar que el glifosato tiene un efecto disruptor de la del desarrollo embrionario en anfibios y lo publicó en la revista food chemicals esto esto fue una una cosa de enorme importancia en la historia de la ciencia sobre esta temática porque era una prueba dura aceptada por una revista rigurosa que mostraba este impacto del glifosato y y ponía al desnudo el hecho de que este no es un producto que se lo puede manejar con como 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 dicen sus productores sin problema el problema es que una vez publicado el tema que he leído en la en la prensa en la prensa científica de los eeuu el caso de que aparentemente el cuerpo editorial de la revista que publicó el trabajo de carrasco ha sido cambiado para responder a los intereses de la empresa productora de glifosato es decir estamos hablando de una presión indirecta sobre una revista que seguramente bajo esa nueva dirección editorial no va a volver a publicar un estudio que es de continuidad a ese tipo de hallazgos entonces este es un ejemplo reciente pero que hay muchos más que nos nos preocupan porque revistas que han tenido una historia de independencia están siendo este rato fuertemente presionadas por estos intereses económicos